Muy buenas a todos quienes nos escuchan, esta es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendido Perspectiva. Conmigo se encuentra Eduardo Pinto y quien les habla es Eduard Nars. Y en esta oportunidad, como en las oportunidades anteriores, queremos darle un análisis político y lo más riguroso que podamos, sin el amarillismo mainstream que tanto rueda por ahí, por ahí, por los medios. Lo que queremos conversar en esta oportunidad, y si vieron el programa anterior ya más o menos tendrán una idea, es sobre las implicaciones geopolíticas que tiene que el problema de Venezuela no se resuelva en el corto plazo, porque en el mediano plazo las implicaciones son terribles. Y aquí voy a dar una introducción breve, después de que Eduardo salude. Bueno, nada, saludos y espero que podamos entender que Venezuela es un tema que va mucho más allá de los propios venezolanos, desde muchos puntos de vista diferentes. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene Venezuela a nivel regional? Porque muchos piensan, no, mira, Venezuela es un país pequeñito, de casi un millón de kilómetros cuadrados, una economía débil, no tiene industrias poderosas, porque la única industria poderosa que tenía que era la petrolera, el chavismo la destruyó, no tiene gran cantidad de población a diferencia de México, por ejemplo, no tiene salida al Pacífico ni al Atlántico al mismo tiempo, pero más allá de esto, las implicaciones culturales son gigantescas, y quiero empezar por allí. Actualmente se está llevando una dialéctica cultural impresionante, ¿no? Y esto va mucho más allá de las naciones, porque actualmente se encuentra lo que nosotros denominamos el progresismo, el globalismo actual, que es lo que busca simplemente debilitar los estados-nación y las fronteras para colocar un supraestado o un estado unipolar, un estado que gobierne todas las demás naciones. Lo están intentando principalmente con los países en occidente, ¿no? Con los países islámicos ya lo intentaron y ahí está el desastre que llevan casi 30 años en guerra. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que el problema de Venezuela no se resuelve? Por ejemplo, actualmente Venezuela pertenece a lo que nosotros... Venezuela pertenece actualmente a la línea iberoamericana, ¿no? Que son los países de habla hispana y portugués. Si nosotros analizamos un poco el mapa, la geografía de América, nosotros vamos a notar que los países de habla portuguesa, que son Brasil, son gigantescos. Y los de habla inglesa también, mientras que los que hablan español son tan todos segregados en pequeños países. Otro fenómeno que estamos viendo es que los países de habla hispana actualmente están todos mirando a la izquierda, ¿no? Bueno, entre comillas a la izquierda. Al socialismo, comunismo, socialdemocracia y toda esa corriente, ¿no? Al progresismo y demás. Todas esas corrientes tienen un marco ideológico en común, por lo cual eso les permite entenderse más allá de, por ejemplo, las derechas que solamente se entienden a partir de la liberación económica y de tratados de libre comercio. Esto amerita que... es muy probable que en poco tiempo se empiecen a ver alianzas fuertes como las que tuvo Chávez en el 2005-2006 con todos los países de la región. Y viendo que China está remitiendo contra Estados Unidos y que se proyecta como la primera potencia del planeta para el 2030, fácilmente todos estos países aliados pueden hacerle la guerra a Estados Unidos. Ojo, y cuando yo hablo de guerra no hablo de una guerra abierta militar. Eso tal vez eso ya se ha hecho en el siglo XX. Una guerra cultural, claro. Y no, pero es que eso ya ha ocurrido, fíjate. Si tú te pones a ver atrás, ¿cuál era la organización comercial que quería promover Estados Unidos en América Hispánica? El ALCA. Y el ALCA fue derrotado, o sea, por organizaciones de izquierda que de alguna manera trabajaron en bloque. Porque... Allá va, un paréntesis aquí, para los que nos escuchen. El ALCA era un tratado de libre comercio que quería promover Estados Unidos con todos los países de América, algo así como la Unión Europea. Pero fíjate algo, claro, porque fíjate algo, o sea, cuando la gente entienda que el daño que hizo Venezuela en Hispanoamérica fue tan grande, porque todos esos años, ¿verdad?, donde el boom petrolero venezolano en manos de Hugo Chávez estaba el barril de petróleo a 100 dólares, o sea, Chávez utilizó gran parte de ese dinero para financiar movimientos de izquierda alrededor de toda Hispanoamérica. O sea, tenías a los Keane en Argentina, tenías a Evo Morales en Bolivia, a Lula en Brasil, o sea, a Zelaya. Tenías un montón de presidentes de izquierda y todos en Cuba. Ojo, ojo, el cerebro realmente era Cuba. Entonces, cuando ellos crean el ALBA y crean la organización esta caribeña de las islas y la cuestión petrolera, Petrocaribe, y intentan promover la UNASUR, o sea, ellos estaban intentando amalgamar la comunidad hispánica, pero con unos intereses, digamos, casi que postsoviéticos, después, con ideologías neomarxistas, liderados netamente por La Habana. Entonces, eso avanza al punto que eso entra en una crisis posteriormente, o sea, luego de la muerte de Chávez y de que muchos gobiernos de izquierda, porque, o sea, hay que entender algo. Todos esos países y todos esos gobiernos de izquierda se mantuvieron en el poder en la década de, digamos, 2005-2015 porque había un boom de materias primas. O sea, Latinoamérica no se estaba industrializando en ningún sentido, pero el boom de las materias primas les permitía a esos gobiernos, ¿verdad?, que tienen alto gasto social, por así decirlo, o sea, financiarse de una manera tranquila. Cuando viene la crisis del 2008 y las crisis de las materias primas, ¿verdad?, entonces todos esos gobiernos de izquierda, bueno, empiezan a quebrar, empiezan a tomar deuda y pierden las elecciones de la izquierda en muchos países de Hispanoamérica. Y el mismo Chávez, pues, el mismo Chávez muere y Nicolás Maduro, como en la crisis de los barriles del petróleo y la gran corrupción chavista, o sea, terminan de acabar el país y, bueno, ellos se mantienen porque son una dictadura, pero en los demás países de Hispanoamérica simplemente la izquierda salió, pues. Y volvimos a una especie de ola de derecha, pues, que inclusive terminó cuando en el 2016 llegó Donald Trump en Estados Unidos. Y entonces tú decías, cónchale, esta gente como que se parece, como que Donald Trump se parece a Jair Bolsonaro y se parece a Sebastián Piñera, ¿me entiendes?, se parece a Iván Duque. Tú decías que más o menos, al parecer, iban en la misma línea porque supuestamente todos eran de derecha. Ahora, lo que tú estás diciendo es importantísimo. El globalismo, ¿verdad?, es muy distinto a lo que planteaba Trump, porque tú de repente tenías a presidentes de derecha que trabajaban en función de los intereses de George Soros y tenías a presidentes de derecha que eran tradicionalistas, pues, que apoyaban a la familia, ¿entiendes? Entonces, no era... Ay, es que si vamos a la parte de las implicaciones filosóficas, ¿no?, ya es que estas son cosas que la gente común no entiende que sea, pero ¿cómo puede ganar tanto la izquierda en un país? Miren, la izquierda parte del marxismo cultural y del marxismo, de la filosofía marxista. Eso es una filosofía. Y como filosofía es parte del patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque es conocimiento. Que sea bueno o malo, eso es subjetivo. Es conocimiento. Mientras que la derecha simplemente parte de unos estatutos que son simplemente el neoliberalismo, o sea, el liberalismo anglosajón. El de, bueno, mira, tú le metes libre mercado a tu país, y le metes democracia y ya está listo, te desarrollaste. Y eso no es así. Porque la única razón por la que todos esos países han sobrevivido todo este tiempo después de la posguerra, es porque esas economías capitalistas han creado un estado de bienestar para poder sostener a las bases populares. Porque si no, te aseguro que no existiría ningún país capitalista en este momento. No existiría, pero fíjate algo. ¿Por qué te hago el recuento de que Venezuela fue pilar del financiamiento junto con La Habana, desde el punto de vista de la inteligencia, de lo que fue la llegada y el arraso de los gobiernos de izquierda en Hispanoamérica? Fíjate, ahorita Venezuela se está convirtiendo en otro tipo de sede. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venezuela ya no tiene dinero. O sea, Venezuela solo es un país que tiene una gran cantidad de organizaciones criminales a lo largo de todo su territorio. Entonces, pero sigue funcionando como un pilar donde las organizaciones de izquierda pueden tener negocios, pueden tener tráfico de influencia, pueden tener tráfico de inteligencia y, o sea, coordinado con Cuba, Venezuela sigue siendo una sede de saboteo internacional. Mira, en el 2000, yo no sé si tú recuerdas la brisita bolivariana. Claro, mira, todo el mundo decía qué carajo es Venezuela? Ese es un país donde la gente no tiene ni para comer. Y o sea, Nicolás Maduro, su gobierno y en conjunto del grupo de este de Foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla desestabilizaron cuatro países de Hispanoamérica al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ojo, ojo. Y también metieron mano en Estados Unidos. Sí, claro, evidentemente. Claro, cuando matan a George Floyd, que sale Black Lives Matter y sale todo ese gentío de la izquierda de Alejandro Ocasio Cortés a quemar las ciudades estadounidenses. Ojo, ahí también estuvo metido en la mano el Foro de Sao Paulo. Y inclusive había gente que no me creía y habían personas en las protestas con camisas con los ojos de Chávez en Washington. Eso es algo que realmente ocurrió. Y entonces mucha gente decía, no, o sea, Venezuela no, 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 no. O sea, no tiene ningún efecto que ese país se siga descomponiendo por sí solo. Y dónde tienes a Colombia ahorita? Colombia justo ahora está a nada de que la FARC sea poder de su país, porque Gustavo Petro es un peón de la FARC. Entonces, si Gustavo Petro gana las próximas elecciones, que todo indica que lo va a hacer, porque todas las encuestas dicen que Gustavo Petro va a ganar. O sea, si eso realmente ocurre y es porque la decadencia colombiana está afectada por la descomposición venezolana. O sea, fíjate lo que ha pasado en Argentina. Alberto Fernández llega al poder tranquilamente en Bolivia. Después del golpe de Estado que se dio con mucho esfuerzo sacar a Evo Morales, que era un tirano que estaba muy arraigado al poder en Bolivia, se lo se revirtió, recuperó el poder. La gente de Evo Morales en Bolivia acaba de ganar a la izquierda en Chile ahorita. O sea, si Venezuela no fuese ahorita el epicentro de tráfico de influencias y tráfico de financiamiento, en su gran mayoría ilícitos, de alguna manera la izquierda no tuviese el impacto que tiene. Mira, o sea, Venezuela financió hasta Podemos. Venezuela financió hasta Podemos. Con eso te digo todo. Hugo Carvajal. Y también ha metido dinero en Italia. Claro, claro. O sea, no es casualidad que Rafael Ramírez viva en Italia. Y Rafael Ramírez es la persona que tiene más miles de millones de dólares en todo el chavismo. O sea, la persona que más robó fue Rafael Ramírez. De eso nadie tiene duda. Y es que todo esto, Eduardo, mira, tiene mucha relación con lo que hablamos en el programa pasado, que les invitamos a que lo escuchen, el de Occidente en Crisis, en el cual hablamos del mito de la democracia, ¿no? Y es que actualmente, en la democracia moderna, ¿no? La que se están practicando actualmente, la gente escoge entre derecha e izquierda. Pero es que la derecha está subordinada a la élite progresista, ¿no? Que fomenta el fin de la historia. Y la izquierda está subordinada a la élite financista, pero del liberalismo cultural en donde ya nada importa. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando la gente ve que la autaxia del Estado está fallando, empiezan a dirigir su odio al presidente, ¿no? Tumban al presidente y ponen a otro sujeto que también está subordinado a la misma corrupción. Y entonces es por eso que se están viendo que a cada rato en Latinoamérica, no me gusta decir Latinoamérica porque es Hispanoamérica, ¿no? Pero en Latinoamérica se ven esos virajes tan fuertes como de izquierda a derecha. O sea, los países están totalmente polarizados y sin embargo todo sigue de la misma forma. O sea, no hay cambio absoluto. Llega Macri, sigue Argentina en default. Llega Fernández, sigue Argentina en default. En Colombia estaba Santos, luego pasamos a Duque y Colombia sigue igual y así sucesivamente. Sí, no, ahí está empeorando. Sí, está empeorando. Ahora, Venezuela, fíjate, yo veo dos bloques. Enfrente tienes al bloque, entre comillas, occidental, que es Estados Unidos y Europa. Claro, ellos tienen sus propios intereses en Venezuela. Y entonces del otro lado tienes a Rusia, tienes a Irán, tienes a Turquía, en alguna medida. O sea, tienes a países que de alguna manera crean un contrapeso de poder bastante importante. Porque Irán tiene presencia en Venezuela. Irán, o sea, arregló el palito, pues, la refinería. O sea, son cosas que realmente en el suelo... Un paréntesis aquí. Quienes nos escuchan desde afuera. El palito es una refinería de petróleo que está ubicada en Puerto Cabello, en el estado Carabobo de Venezuela. Claro, y la manejan los iraníes. Es una de las refinerías más importantes. Claro, y la manejan netamente los iraníes. Y por eso fue que esa vaina la arreglaron. Y entonces Rusia está como, de alguna manera, nunca ha dejado de tener presencia aquí por el tema de que le compramos cierto armamento. Y a Rusia también le intentan mantener el conflicto vivo de alguna manera, aunque realmente esto es una cosa de tercero o cuarto orden para Rusia. O sea, a Rusia le importa Ucrania, Crimea. Venezuela realmente no es algo por lo que ellos se irían a la guerra ni nada por el estilo. Pero mientras puedan seguir aquí... Ya vamos, cae con eso que dices. Porque, ok, para Venezuela, para Rusia puede ser tercer, cuarto, quinto, sexto orden. Pero a Rusia le conviene tener un avispero encendido ahí en el cual en cualquier momento lo pateas y destruyes toda la región. Porque mira que América... Pero espérate, ya va. Ya va, espérate. Te estoy diciendo... El importe del Estado de Estados Unidos. Sí, pero estoy diciendo de una guerra directa. O sea, en el sentido de que si Estados Unidos o la OTAN o quien sea decidiera hacer una intervención militar en Venezuela, Rusia no enviaría aviones ni barcos. Directamente él. Pues ahora, de hacer una guerra proxy o de que ante una caída del chavismo se vayan a armar milicias y Rusia les pase armamento. O sea, como sucede, por ejemplo, en Yemen. Por un dato, un ejemplo. O sea, eso sí lo podría hacer. Pero irse a una guerra directa y frontal en ningún caso lo haría porque es una cuestión de cuarto o quinto orden. Pero lo que sí te puedo decir es que... Mira, quién pierde aquí definitivamente es Estados Unidos. Porque qué pasa si Hispanoamérica se termina de descomponer. O sea, porque ahorita las crisis sociales y la desigualdad están llegando a máximos históricos. O sea, y es que son países que se están convirtiendo en inviables de alguna forma. O sea, no tienen un futuro claro ni definido. Más allá de eso, son inviables desde su nacimiento, desde la propia independencia. Lo que pasa es que... Sí. Es que... Mire, aquí voy a tomar una frase prestada de lo que es de Chávez, ¿no? Más allá de las diferencias que tenga con él. Y es que, mire, hay que estudiar el pasado para... Hay que saber el pasado grande que tú vivimos para saber el futuro próspero que vamos a tener. Lastimosamente en Hispanoamérica, algo que no pasó en la esfera portuguesa, no con Brasil, porque Brasil es un gigante, es que a nosotros se nos borró la memoria. Y les voy a poner la siguiente pregunta para que la gente reflexione, ¿no? ¿Qué pasaría si el chavismo se perpetua unos 50 años más, por ejemplo? Los actuales opositores seríamos... En los libros de historia seríamos descritos como la peor barsocia que haya existido en el país. Que solamente saboteamos, que no hacíamos nada, que todo lo que hacíamos era frenar el proceso. Y ellos, que son la peor escoria que se ha podido crear en el país, en los últimos 200 años van a quedar como los héroes que lucharon contra toda esa opresión y contra la ley gigante de Estados Unidos que iba contra ellos y no los dejaba trabajar. Eso que les estoy describiendo ya nos pasó hace 200 años cuando las independencias. Porque España, cuando éramos el Imperio Español, éramos el país más poderoso del planeta, o sea, lo que es Estados Unidos actualmente. Y tuvieron que ir tres imperios a atacarnos al unísono, primero Francia, después Inglaterra y después Estados Unidos para poder acabar con todo eso. ¿Y qué pasó? Es que, Dios mío, yo veo un mapa de geografía y me da el dolor. Cuando veo la frontera de Chile con Argentina es que casi parece hecho a dedo. O sea, voy a bordear todo este país para que no tenga salida al Pacífico y el otro país no tenga salida al Atlántico para poderlos así inviables a los dos. Y lo mismo pasó con Venezuela y Colombia cuando se creó la Gran Colombia, que era el sueño Bolívar. La partieron por la mitad y luego lo dijeron. Mira, sin duda el problema de Venezuela es una alerta. O sea, ¿qué te dice Venezuela? Venezuela es como la situación límite de los paisitos pequeños esos hispanoamericanos que se crearon después de la caída del imperio español. Entonces, ¿Venezuela qué te dice? O sea, realmente aquí tú no tienes una identidad cultural desde el punto de vista de que tú puedas generar un Estado que se pueda mantener sobre las bases de algo diferente a un militarismo. ¿Me entiendes? O a la imagen de quien sea. Y entonces el problema es el siguiente. ¿Qué va a hacer Hispanoamérica como bloque? Y mira, tanto es así que no es bloque que mira, o sea, tienes a Venezuela que es un país que se está descomponiendo aceleradamente y es un centro de narcotráfico, terrorismo, todo lo que tú quieras y ¿qué puede hacer Hispanoamérica contra eso? No puede hacer nada. Y no puede hacer absolutamente nada y entonces de alguna manera resuelva como se resuelva el problema de Venezuela y lo que tiene que pensar Hispanoamérica es cómo crear un bloque que le permita sentarse en una mesa de negociación con Estados Unidos o con Rusia. O sea, porque no es lo mismo que se siente Ecuador con Rusia que puede negociar Ecuador con Rusia. O sea, absolutamente nada. Ah, pero que se siente todo lo que llamaban el TIAR pues cuando nos engañaban con la falsa premisa de que realmente el TIAR podía ejecutar lo que sea en Venezuela. O sea, hay que revisar esas alianzas. Ojo, y es que para allá voy, Eduardo. Mira, viendo todo este viraje que está teniendo Latinoamérica, no me gusta decir Latinoamérica, pero bueno, Iberoamérica, incluyendo Brasil, que están mirando toda la izquierda, ten por seguro que esa gente, aunque no van a poder crear un bloque, como le llamo yo, una olización, que todos los países se... Bueno, lamentablemente para nuestra audiencia hubo problemas técnicos cuando estábamos haciendo la grabación y no se pudo culminar el programa como se esperaba, porque el programa así como está va a llegar más o menos a los 20 minutos y nosotros esperamos hacer una discusión de más o menos 25 a media hora. Bueno, espero que les haya gustado el programa, sin duda es un tema en el que vale la pena profundizar. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tratar de resumirlo y hacerlo lo más digerible posible, ya que el tema de Venezuela es bastante complejo y tiene implicaciones poderosísimas a nivel regional, debido a que Venezuela en este momento es un estado fallido, y como todo estado fallido, siempre repercute negativamente sobre sus vecinos. Lo vemos con la migración, lo vemos con la promoción del narcotráfico y lo vemos con movimientos ilícitos y también con los enemigos de Occidente, como puede ser la promoción del islamismo y de grupos irregulares árabes. Pero bueno, los invitamos a que reflexionen sobre el tema y se desefualizar menos debate, ya que de los debates que salen unas verdades, no voy a decir absolutas porque no existe tal cosa, pero una verdad más grande que engloba, que arropa a las verdades más pequeñas y por lo tanto aumenta el conocimiento. Cualquier duda nos la dejan en los comentarios y con gusto lo abordaremos en siguientes programas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de la Centro de Perfecto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!